¿Qué dijo el abogado? ¿Él podrá encontrar a Fabián? Le di toda la información que quería. Me dijo que me lo haría saber cuando supiera. Muchas gracias por todo. Sin ti no habría podido hacerlo. ¿No te vi y fuiste a la oficina? ¿Y por qué no regresaste? ¿Estás bien? ¿Volvió a venir esa mujer? ¿Qué está haciendo aquí? Se quedará aquí por un tiempo. No lo entiendo. Ya lo escuchaste. ¿Es una broma? ¿Dónde está Omar? Ailín. Si Omar ve a Leila... Está con mi mamá, Alan. Tranquilízate. ¿Qué le dijiste a tu madre? ¿Que estás albergando a la mujer con la que Agustín te engañó y a su hijo? Alan, por favor. Es muy difícil para mí. No digas... Ailín. ¿Enloqueciste? ¿Sabes lo que estás haciendo? No lo puedo creer. Alan, suficiente. Si hubieras visto el lugar en donde estaba, ni siquiera tiene dinero. ¿Entonces fuiste a buscarla? Así es, Alan. Fui a buscarla al hotel y la traje a mi casa. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema? Ailín, yo no lo puedo creer. Esa mujer arruinó tu vida. Ella y tu esposo. ¿Dices que no tiene dinero? ¿Y luego? ¿Por qué no llamaste a la policía? Ellos se la llevarían. Ailín, tienes una criminal oculta en tu casa y eso es ilegal. Silencio. Te escuchará. Que escuche. Es mejor que corras a esa mujer. Alan, esa mujer es mi única oportunidad de encontrar a Agustín. Y si eso significa tener a su amante en mi casa, lo haré para encontrar a mi esposo. A tu esposo. ¿Hablas en serio? ¿Es tu última oportunidad para encontrar a tu esposo que te engañó a ti y a tu hijo? ¿De verdad? ¿A tu esposo el que te engañó? Porque se lo merece. Ailín, quise ser el abogado. ¿Hola, Luis? Ailín. Te llamé varias veces, Luis. No sé, Ailín. Lo sé, discúlpame. ¿Estás bien? Escucha, Luis. Leila, la mujer con la que pensamos que Agustín se había ido... Alan me dijo. Por eso te estoy llamando, Ailín. Alan dijo que se había ido. Que le dijo que se fuera para que no te moleste, pero tenemos que encontrarla. ¿Sabes en dónde podríamos buscarla? Ajá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!